¡Suscríbete al canal! Y bueno, me he decidido a capturarla y traerosla para que le echéis un vistazo a ver qué os parece, ¿vale? Como algunos sabéis, si no yo os lo comento, Detroit con Human cuenta la historia en un futuro de la humanidad que ha llegado a desarrollar unos androides que, bueno, la tecnología creo que está desarrollando el juego en el año 2038. Ha permitido que esos androides tengan algunos, no solo unos conocimientos totalmente increíbles, sino que algunos de ellos empiecen a sentir emociones, ¿vale? En principio parece que la historia pinta muy bien, en concreto para esta demo que se llama La rehén, vamos a jugar con Connor, que es este joven que sale en pantalla. Connor es un personaje, un androide que trabaja para el departamento de policía y es un negociador. Ya sabéis, cuando hay algún tipo de secuestro o algún tipo de, bueno, de altercado con rehenes, Connor se encarga de hablar con el secuestrador para intentar calmarle y, bueno, pues establecer ciertas condiciones para que todo pueda llegar a buen puerto y no haya más víctimas, ni heridos, ni demás. En este caso, Connor se dirige a un edificio donde, bueno, por lo visto un androide, un androide familiar, que vendría a ser así como, pues, un amigo dentro de la familia, está totalmente fuera de control y ha tomado como rehén a la hija de una familia, incluso ha disparado con un arma de fuego al padre, por lo visto. Ahora lo veremos más a fondo, eso es lo que se ve en los trailers y, bueno, voy a empezar mi primer contacto con vosotros, a ver qué os parece. Así que vamos a ir a opciones lo primero, a sonido, vale, estoy jugando con auriculares, perfecto, sí. Bueno, pues empecemos, que pinta muy bien la cosa. Bueno, nos propone elegir dificultad, ¿vale? Experto casual. Experto, quiero un sistema de juego inmersivo con controles avanzados, un reto justo donde los errores puedan implicar la pérdida de un personaje. O casual, quiero centrarme en la historia con controles más sencillos, un reto menos exigente con menos oportunidades de perder al personaje. En experto, vamos a jugar. Sí. No, 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 no. Ha llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. Bueno, muévete con el joystick izquierdo. Ya tenemos el control de Connor, como veis, el apartado técnico, pues, en estos juegos hay muchísima, muchísima calidad. Vamos a ver qué hay por aquí. Y, algo, ¿qué es eso? Arodillarse. Gurami enano, origen de la India. Salvar o salir. Vamos a salvarlo. Eso es. Es un pez. Un pez de colorina, de estos. Vale, algo hemos hecho. A ver, nos pide que miremos. L1. No sé, la pecera. No hay nada raro. A ver, he visto algo por aquí también. Esto. Coger. Un matrimonio y una hija. Vale, la hija es la rehén. Emma Phillips, ¿vale? 2028. Tiene 10 años, ¿vale? La mujer es Caroline Phillips. 2001. Estamos en el 2038. Tiene 37 años. Vale, y el padre de Osayomas, 39. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor, salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. No, no haga eso. No, ¿por qué no envía a una persona de verdad? Vale. Es la mujer y la madre de la niña. Mantén posado alrededor para consultar tus objetivos. Encuentra al Capitán Allen. Muy bien. Parece que el Capitán Allen debe ser aquel de ahí. Mis hombres, sí. Ese es. El dorado. Capitán Allen. Deja hablar con él. Habla, reikis. Capitán Allen. Me llamo Connor. Soy el androide que envía a Cyberlife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. Vale. ¿Nombre del divergente? ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. Vale. ¿Código de desactivación? ¿Ha probado con su código de desactivación? ¿Qué es lo primero que intentamos? Mira. Lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide. O lo hago yo. Vaya. Nos ha bajado la probabilidad de éxito. 48% ahora mismo. Deduce lo que pasó. Salva a la rehen a toda costa. Deduce lo que pasó. Vale. Qué termoso. Eso es el maletín de un arma, ¿no? Utiliza el joystick derecho para mover el cursor. A ver. Triángulo. Ah. Una Black Hawk. 17 balas. Vale. Una de dos pistas analizadas. Busquemos más pistas por aquí. A ver. Ahí. Munición del 355. Vale. Reconstruir. Con cuadrado. Vale. Utiliza L2 o R2 para revisar la reconstrucción. Ah, mío. Vale. Ahora con L2. Ah, mira. Podemos ir pausándolo. Eh. Ahí tenemos una pista. ¿Qué es eso? El dirigente cogió el arma del padre. Vale. El androide tiene el arma del padre. La cogió de un maletín. Ajá. Reconstrucción completa. Vale. Muy bien. Dice lo que pasó. Sigamos mirando por aquí. A ver. Vamos. Necesito pistas. Registra la habitación de la rehén. Aquí. Mira. Hay pistas. Hay un ordenador o qué es. Ah, no. Es una tablet. Desliza el dedo en el panel táctil para interactuar. Daniel. Se llama Daniel. Tenemos su nombre. Daniel. Hola. Es mi mejor amigo. Si antes estaremos... Mira. Hemos desbloqueado la pista. Ya tenemos su nombre. Bien. Daniel. Vale. Probabilidad de éxito. 57%. ¿Qué es esto? Unos cascos. Auriculares. La niña no oyó los disparos. La niña tenía los cascos puestos. Vale. Probabilidad de éxito. 60. Muy bien. La habitación de la rehén. Registrada. ¿Hay algo más aquí? Vale. Sigamos. ¿Esto qué es un baño? Mirad. La ducha. No. Parece que no hay nada. Me ha sacado para afuera. Aquí hay disparos de bala. Mira. Allí hay algo. A ver. Hay un hombre ahí, ¿verdad? Examina a las víctimas. Vale. Examina a las víctimas. Quietos, quietos. No hay nada, ¿eh? El agente de policía pertenecía a los servicios de emergencia. Busquemos pistas. Mira. Residuo de pólvora. Vale. Es decir, llevaba un arma en la mano. Policía. ¿Eso qué es? Fallecido. Agente Descartes. Anthony Descartes. A las 20.03. Ah, claro. Alguien llamaría a la policía y estos fueron los primeros en venir. Vale. Y estos fueron los que abatieron, ¿no? Tiene la herida. Le ha perforado el ventrículo derecho. Y le ha causado una hemorragia interna. Reconstruido. Vale, 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 vale. Vamos a rebobinar. Vale. Esta es la escena. Vamos a ver. El policía entró con su arma. Ahí está. El androide con la pistola. El policía disparó al divergente. Ah, amigo. Rebobina para buscar una nueva pista. El policía disparó al divergente. Vale. Espacio. Mira. La rehén presenció el tiroteo. El arma. Arma localizada. Reconstrucción completa. Probabilidad de éxito 61%. A ver. Coge el arma. Se prohíbe terminantemente que los androides porten o utilicen armas del tipo que sean. Entonces vamos a dejarla. Vale. Allí. Hay Mapiti, mano. Ahí hay un hombre muerto. ¡No se puede! ¡Qué leo! ¡Cobridme mientras la sacó! Ha disparado a otro macho. A ver. Este es el cadáver del padre, ¿no? Cuatro pistas tiene. Mira. John Phillips. Sí, efectivamente es el padre. 19-29. Vale. Le mató a la silla y media, más o menos. Media hora más tarde cayó el agente que vino de emergencias. Hemorragia en la parte superior del pulmón. Vale, vale, vale. ¿Qué más tienes por ahí? John Phillips. Más pistas quiero. Hemorragia en la parte inferior del pulmón. O sea, que le disparó varias veces. Efectivamente, tío. Varios disparos de bala. Perforación del riñón izquierdo. Traumatismo abdominal letal. Reconstruir. Vale. Vamos a ver. El padre estaba sujetando algo en la mano. Vale. Ahí está el androide. Disparo una vez. Disparo dos veces. Y una tercera vez. Mira. Eso es lo que estaba sujetando el padre. Ahí hemos desbloqueado algo bueno. ¿Qué tenía el padre en la mano? Probabilidad de éxito, 63. ¿Qué es? Iban a reemplazarle por otro androide. ¡Ah, amigo Lucas! Vale, y eso le sentó fatal. 70% por seriedad de éxito. Vale. Hay más pistas allí. Esperar, esperar, esperar. A ver. Dejar de silenciar. Esta sería la primera vez que un androide acaba con las vidas de seres humanos. Todo apunta a que el equipo de asalto está preparándose para actuar y... Vale, el androide está en la terraza. Fuera. Dejar de una hora que han tomado como rehén a una ninja en la jotea de un edificio del centro de Detroit. No está aquí lo que ha sucedido exactamente. Pero el secuestrador podría ser el androide de la familia. Se debe que haya matado al menos a un miembro de la familia y a un agente de policía. Vale, muy bien. Más pistas. Mira. Apagar. La familia estaba a punto de cenar. Ey. ¿Eso qué es? Una revista. A ver. Hay una revista aquí. Ahora que estás mirando. No te quedes ahí. Vamos a ver. ¿Por qué esperamos? Hay que calcarse. Que apura. ¿Qué azul? ¿Qué es? Sangre azul fresca. Ah. El androide está herido. Vale. PN600. Sabemos el modelo. ¿Vale? PN600. Información. Ajá. Y es que voy a dar más de niño. Eso. Voy a mirar. Zabato infantil. La rehén podría estar herida. La niña está herida. O sea, que no debemos perder mucho más tiempo. Vamos a hablar con este. A ver. Mirar. Ajá. Vale, no sé si me queda algo por ver Ren localizada Venga, puedo salir a este ¡Atrás! ¡No os acerquéis más, os salto! ¡No, no, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Daniel! ¡Daniel! Me llamo Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti He venido a sacarte de esta ¿Qué haces el costero ahí, macho? Localiza la red Gánate la confianza del divergente Acércate de espacio A ver, tranquilicemos leer No voy a hacerte daño Yo solo quiero hablar Y encontrar una solución ¿Hablar? No quiero hablar Es tarde para eso ¡Muy tarde! Eh... Posible causa Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Claro que le sentó muy mal Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia Que les importaba Pero solo era su juguete Algo que tiras cuando te cansas de ello Edma y tú Estabais muy huidos ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada ¡Ella me mintió! Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos ¿Qué? Eh... Realista Ya no hay vuelta atrás Lo que has hecho es muy grave Ahora se trata de que no acabes Con otra vida inocente Aquí no mandas tú Soy yo quien decide Si muero Ella también ¿Me oyes? Cuidado, ¿eh? Cuidado Es que ese helicóptero Es el ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí Venga, largaos Hace el puñetazo Fuera, retiraos Ya está He hecho lo que quería Bien, 90% de esto Eh... Racional Racional Oye, hay francotiradores En todos los tejados Deja que la rehén se vaya Ya no te queda otra opción ¡Quiero que os vayáis! Bien, blanco Y... 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 Un coche La soltaré cuando haya salido de la ciudad Eso es imposible, Daniel Si sueltas a la niña Te prometo que nadie te hará daño No quiero morir No vas a morir Solo vamos a hablar No te va a pasar nada Te doy mi palabra Sueltala, niña Sueltala Vale Confío en ti Dios Me has mentido Conor Me has mentido Mis incumplida Bueno... 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 Ha habido tensión, eh Este es el esquema de desarrollo de acciones Aquí puedes revisar las trayectorias que has seguido Las que aún no has explorado Y las posibilidades que has desbloqueado Aceptar Vale, vamos a ver Vamos a ver Fijaos, eh Todas las variables que hay Vale, vale, vale Vamos a empezar por el principio ¿Vale? Comienzo la misión ¿Vale? Subimos por el ascenso Salvamos al pez Algo tenía que haber con el pez Porque veis que tenemos un candado en color rojo Es algo que no hemos hecho ¿Vale? Hablamos con el capitán Buscamos pistas Investigamos el cuerpo del policía El arma del policía lo dejamos No nos llevamos nosotros el arma ¿Vale? Creo que ahí hicimos bien Investigamos el estuche del arma Del arma del padre El arma que tenía el androide Investigamos el cuerpo La causa del incidente El amor descubierto Iba a ser reemplazado por otro modelo De androide Abregamos su nombre Aquí podíamos... Otra opción que no hemos hecho No hemos descubierto ¿Vale? Vimos al suave herido Bien Salimos afuera Hicimos frente al androide En la prueba Actitud amistosa Retiramos el helicóptero Mira había varias variables ahí Mentimos al divergente ¿Vale? Conseguimos despertar confianza Y los francotiradores Han disparado al divergente Muy bien Perfecto Muy bien Soy el androide que envía Ciberlight Mira lo que has hecho Hay que aceptar el mundo como es O luchar Me llamo Kara Me llamo Marcus Me llamo Connor Esta es nuestra historia Para vosotros, jugadores Muy bien amigos Pues esto fue la demo de Detroit Beacon Human Está bien Tiene muy buena pinta El juego Ya sabéis que son tres protagonistas Lo que hemos jugado solamente Es una parte de uno de ellos Y bueno Yo con muchas ganas De que venga al canal El estudio que está detrás Quantic Dream Es un estudio Que bueno Se ha ganado mi lealtad A sus obras Ya he jugado un par de títulos suyos Y me han parecido maravillosos Heavy Day me parece una auténtica pasada Y este de Detroit Pues pinta muy muy alto Ya sabéis En un mes estará en el canal Nada más amigos Hasta aquí Esta pequeña demo Como siempre os digo Gracias por pasaros Gracias por echar un numeretillo Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos